Hola Sinastas, soy Alex y bienvenidos a Sinastas Explica. Una vez que terminamos de grabar nuestro proyecto, es hora de editar. Con tantas opciones disponibles, ¿cómo saber cuál es la mejor? Existen muchas plataformas y cientos de softwares gratis y de paga. Hoy veremos las diferentes opciones que tenemos a nuestro alcance. Antes de empezar, definiremos qué es un software de edición o NLE. NLE significa Non-Linear Editing, es decir, que no necesariamente tenemos que ir en orden, como se hacían las moviolas en algunos de los primeros softwares. Empecemos. Final Cut 10 Final Cut es un software propietario de Apple. Solo se puede utilizar en computadoras Mac y tiene un costo de 6.000 pesos, por lo cual no necesariamente es el más accesible. Final Cut tiene una extensa y complicada historia. Desde su primera versión trajo innovaciones al mundo de la edición. Con Final Cut 7 llegó la era adorada de este software, y grandes producciones fueron editadas en NLE. Como lo fue gran parte de la filmografía de David Fincher. Sin embargo, en 2011 llegó la actualización Final Cut 10, que prometía simplificar la experiencia y ser más fácil de aprender. Sin embargo, no fue muy bien recibida por la comunidad, y el número de personas que lo utilizaba bajó considerablemente. Hoy por hoy, en el 2017, es una gran opción, con muchas ventajas. Para empezar, al ser un programa exclusivo de Apple, está muy bien optimizado, y existe una gran macuérna de software con hardware. Esto se traduce a una muy alta velocidad de render y procesamiento, y la habilidad de editar grandes resoluciones, como 4K, en laptops. De igual manera, es muy intuitivo, fácil de aprender y muy estable. El gran problema es su exclusividad de Apple y su precio. Pero para editores independientes y creadores de contenido, puede ser la mejor opción. Premier Pro. Premier Pro existió desde hace mucho tiempo, y siempre fue apacado por Final Cut. Sin embargo, gracias a errores de Apple y aciertos de Adobe, ha crecido su popularidad entre cineastas independientes, hasta grandes casas productoras. Premier es parte del suite Creative Cloud, un programa a base de suscripción mensual, que permite pagar una cantidad pequeña por el software, solo cuando lo necesitamos. Es un poco más complicado de aprender, sin embargo, es muy versátil. Su sistema de edición multidrack permite editar grandes proyectos, de manera muy organizada, y su compatibilidad con After Effects y Photoshop, permite hacer efectos especiales y motion graphics. Cada vez más gente utiliza Premier Pro, y recientemente, Deadpool fue una película hecha con esta plataforma. Premier Pro está ganando mucho terror, y es una plataforma cada vez más utilizada fuera de la industria de cine en Hollywood. Avid Media Composer. Avid fue la primera suite de edición de video, y hasta la fecha, la más utilizada por profesionales en Hollywood. Es un software que tiene todas las herramientas que podemos necesitar para realizar un cortometraje y largometraje. Sin embargo, necesitamos una computadora muy potente, y el software tiene un costo de alrededor de $1.500 dólares. No es nada barato. Una de las grandes ventajas de usar este software, es que todos los estudios profesionales lo utilizan, por lo que saber utilizarlo es un requisito para trabajar en Hollywood. Sin embargo, Avid se ha visto lento en las actualizaciones, y quizá las cosas cambien en el futuro. DaVinci Resolve. DaVinci Resolve es un software gratuito de Black Miley Tisane. Durante años, ha sido la opción número uno para corrección de color. Sin embargo, en los últimos años, con la versión 12 de este software, Resolve vio un cambio que incluye un programa de edición dentro del software. Con un par de años de desarrollo, y la inclusión de un gran programa de sonido, la versión 14 de este software promete ser el cambio que todos los cineastas y creadores de contenido independientes sueñan tener. Aún no sale esta versión oficialmente. Pero créanme cuando les digo, vale la pena esperar. Estén atentos, porque haremos un video sobre este software, y por qué puede cambiar el mundo de la edición para siempre. De igual manera, existen programas gratuitos como iMovie, el Mac, que es perfectamente utilizable. En Windows tenemos opciones como Sony Vegas, Pinnacle y Corel. Un programa de edición es solo eso, una herramienta. No importa cuál usemos, el punto es contar una buena historia. Realmente no hay uno mejor que otro. Depende de nuestros recursos y necesidades. Me encantaría saber cuál es su software favorito. Dejen un comentario. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse a nuestro canal. Yo soy Alex, y esto fue Instinaza de Explicar. Nos vemos la próxima semana.